¡Papá! ¿Qué? ¡Venga! ¿Qué quieres, Steven? Estoy ocupado. ¡Venga, que surgete! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¡Mire! Hoy sí llegó la carta de mi mamá. Todos los lunes le llega, ¿no? No, a veces no. Bueno, pues debe ser que se pierda el camino. A ver, ahí le quedó el uniforme al colegio. ¿Listo? Póngaselo, si no nos van a mandar a anotación. ¿Papá, me la lee? ¿Qué? ¿Que si me la lee? No, papá. Léalo a usted, si no, ¿para qué aprendió? Porque aprendió obligado. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No obligado usted, leyendo la carta. ¿Qué pasa? ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no, no! No, 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 con el uniforme no quiere planchar esto, es un cabrón. ¿Papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Lejos? Sí, lejos, al norte, pero exactamente dónde. Lejos, Steven, ya hablamos de eso. ¿Sí? ¿La va a leer o no la va a leer? ¿O me toca comerme todo lo que hay ahí? No. ¿Sí? ¿Me toca comerme todo lo que hay ahí? No, 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 no. ¿Quieres leerla o no quieres leerla? Sí, quiero. O va, preguntadera y preguntadera. A ver, agarra. A ver, no sé leer cursiva. Querido príncipe mío. Steven, ¿ya se bañó? Sí, sí. ¿Está bien? ¡Maria! Oiga, papá, ¿me come un dulce en la tarde? A ver, él tiene clase realmente a las nueve, sí, no tiene la primera clase, pero pues lo traje tan pregado para que no pierda la costumbre. Y oiga, papá, mira cómo saltó todas las escaleras. ¿Está bien? ¿Está bien? Salta. No, Steven. ¿Y a otra paja con cuatro dulces más tarde o qué? Hágale, hágale. Listo. Chao. ¿Aló? ¿Con Carlos? No, sí, señor. Ya voy para allá. No, sí. Acá se los tengo. Acá se los tengo para que los vean. Sí, señor. ¿Está bien? ¿Ah, está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! Sí, señor. ¿Cuántas? No, una, una, una. Nada más. ¿Cómo le va a dar con el inglés, hermano? Más o menos, vecino. ¿Aprendiendo o atrasado? Pues no, atrasado un poquito. En el momento no. Tienen acá, no son digitales, pero para que usted lo pueda rayar, lo pueda utilizar en varias ocasiones. No sé si pronto usted, su familia, su hijo. No, vecino, muchas gracias, pero en el momento no. Más adelante, en otra ocasión, de pronto. Hájale, mime. Bueno, gracias. ¿En serio? ¿Por qué está por allá tan lejos? No, es mejor que se venga de una vez. ¿Pero fue que pasó algo o qué? No, no, Toño, hágame caso. ¿Pero, o sea, Steven está bien? Sí, él está bien, está bien. Pero véngase ya. ¿Pero, o sea,úa a mí, o sea, a mí, o sea, a mí, o sea. ¿Por qué está bien? Lozado de homagez.